La tarde del domingo, el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, realizó un recorrido en compañía de Protección Civil del Estado, Óscar Gutiérrez Santana, titular de Conagua, en la colonia Santiago Ramírez, la más afectada por las lluvias, aunado al riesgo que corre el desborde de la laguna de regulación. El mandatario estatal canceló su agenda para permanecer en la ciudad de Torreón y revisar las áreas más vulnerables ante las precipitaciones. Me preocupa mucho el tema de la laguna de regulación. Hemos estado en coordinación con las distintas autoridades. La realidad es que está muy disperso el daño en la ciudad. Bueno, pues tanto el municipio está generando atención en algunos albergues, como también por parte del gobierno del estado estamos trabajando para poder dar atención, comida y además apoyo a las familias. Expresó que hasta la tarde del domingo más de 80 personas habían sido evacuadas y trasladadas al albergue del Auditorio de la Deportiva y otros se habían resguardado con algunos familiares. Vamos a insistir, la gente que no ha querido salir de su hogar por temor a que puedan tener algún robo de sus pertenencias, a que lo hagamos de forma inmediata por el peligro que las familias pueden conllevar en relación a que puede seguir escurriendo. Riquelme Solís destacó que el gobierno del estado como el municipio tienen el firme compromiso de contribuir a la reparación de enseres. Reconoció que al momento la ciudad no cuenta con la infraestructura de un drenaje pluvial. Con imágenes de Cristian Ortega, Telediario, Rolando Guevara.